Música Jamás es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto rendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como el hielo se funde cuando lo ves el sol Por eso es que otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, temas de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Son estos labios tuyos, mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se espuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún por ti arde la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado de las mujeres Con la fe infinita del que quiere olvidar Más siempre me atormenta tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro al evocar Que de reminiscencias hay en los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos, de llanto me decido Evocando esas horas que aún vive en él Que aún están mis ojos, de llanto me decido